Juanma Moreno Bonilla y Francisco de la Torre han sido los encargados de inaugurar la nueva imagen de la puerta de entrada al centro histórico. Desde el año 2010 esta zona ha estado afectada por las obras en superficie desde el inicio de Almengual de la Mota hasta Perchel y Puente de Tetuán. El presidente de la Junta saca pecho del impulso que le ha dado su equipo al metro en año y medio de gobierno. Hoy es un día histórico porque es un hito desde el punto de vista urbanístico y es un hito desde el punto de vista social. En Bálaga se cierra por fin una enorme cicatriz que se abrió hace ya más de una década y que generaba no solamente un impacto visual, unos problemas a todos y cada uno de los vecinos que vivía, sino que era un elemento, como ha dicho el alcalde, un elemento limitante para el crecimiento de nuestra oferta turística, de nuestro desarrollo comercial y, por tanto, de nuestro desarrollo como ciudad. Por su parte, el alcalde ha valorado el trabajo conjunto de ambas instituciones, sobre todo el entendimiento con Moreno Bonilla desde el inicio. Gratitud porque habéis tomado en serio esta obra, sacando de la parálisis lo que estaba paralizado, lo que estaba parado, y poniéndolo a un buen ritmo tanto en superficie, aquí en la Alameda, lo hemos visto meses atrás en las operaciones que se hicieron, en este caso conjuntamente con el Ayuntamiento, para recuperar, peatonalizar los máximos espacios de la Alameda principal y ahora en esta recuperación de nuestra fuente de la Gitanilla. Ambos han sido los encargados de inaugurar la fuente de las tres gitanillas en su nueva ubicación en la plaza del poeta Manuel Alcántara para embellecer el entorno. El presidente ha recalcado que, aunque la superficie haya finalizado, el trabajo continúa bajo tierra con la unión de los túneles de ambas líneas y la preparación de la infraestructura hasta la estación junto al Mercado Central. La instalación y arquitectura de estas estaciones cuenta con un presupuesto de más de 25 millones de euros y dos años de ejecución, abarcando ambos tramos, Renfe-Guadalmedina y Guadalmedina-Atarazana, compaginándose con la implantación de las vías entre Renfe y Atarazana, que será una estructura de vías. En paralelo, también quiero informar que se sigue tramitando junto a la sociedad concesionaria la modificación del contrato de concesión para llevar el metro hasta el Hospital Civil, que será un proyecto, como ya hemos anunciado, 100% soterrado. Así que está prevista solicitación en el primer trimestre del año 2021, que pondrá rumbo hacia el otro compromiso que ha recalcado Bonilla, el tercer hospital. Por el momento, el metro ha requerido de una inversión de 700 millones de euros.